¿Qué tal? Muy buenas tardes. Vamos poco a poco acercándonos a una cifra de récord, la de aficionados abonados al Real Valladolid. Esta mañana, a través de su cuenta de Twitter, el conjunto donde el estadio José Zorrilla ha hecho pública la cifra que ahora mismo hay en torno a los abonados del Real Valladolid. Son 18.841 los que ya son socios del conjunto Puzelano de cara a esta nueva temporada en la primera división. Hay que recordar que hasta el 31 de este mes de agosto los que van a poder hacerse socios y están haciéndolo son los que se apuntaron en ese listado de prerreservas. Con cita previa, se les va llamando, acuden a la calle Constitución. A partir del día 31 y hasta el día 15 de septiembre habrá altas, si es que hay alguna localidad que creemos que sí la habrá, para poder hacerse socio del Real Valladolid. 18.841 los aficionados abonados ya al Real Valladolid. Hablando del Real Valladolid, esta tarde noche en el restaurante El Boío se va a desarrollar una nueva entrega de la gala de la Federación de Peñas del Real Valladolid. Está siendo un éxito en los últimos años, en ella estarán el alcalde de la ciudad y también la totalidad de la plantilla, ahora mismo más los técnicos del conjunto Vallisoletano. Más de 500 personas se van a dar cita en el restaurante El Boío para acudir a ese llamamiento de la Federación de Peñas. Antes, esta mañana, los hombres de Sergio González han desarrollado una nueva sesión a cuatro días vista del partido ante el Real Madrid en el Santiago Bernabéu y todo ha discurrido con absoluta normalidad. No han estado los que ya sabemos, Sandro y Alcaraz, ayer se confirmaban sendas a lesiones y tampoco Luis Mique sigue en ese proceso de recuperación desde la temporada pasada. Mañana a partir de las nueve y media, puerta abierta para el entrenamiento, podremos ver algo más y posteriormente la rueda de prensa ve el técnico de Sergio González. Tras esa sesión de entrenamiento, el que ha estado con los medios de comunicación ha sido Kiko Olivas, uno de los hombres que se ha quedado un tanto huérfano en el equipo por compañero de línea una vez que se ha marchado calero. Ahora se le busca un hombre que pueda estar ahí en esa zona, en una zona en la que él está absolutamente afianzado. Kiko Olivas celebra hoy su 31 cumpleaños, así que además de felicitarle, le hemos encargado como regalo que marque un gol en el Bernabéu, pero que le acompañe la suerte para que sea en la portería correcta. Bueno, el mejor regalo ya no es marcar, es ganar, es conseguir puntos allí en el Bernabéu, porque es un campo muy complicado y ojalá que volvamos a repetir el partido que hicimos el año pasado, pero con distintos resultados, porque creo que lógicamente no faltó eso y sería un gran regalo, la verdad. Bromas al margen, Olivas ya es uno de los veteranos del equipo y su opinión tiene peso en un vestuario que va convencido de tener opciones en Chamartín, así que el central tira de galones para reivindicar a su equipo. Siempre, yo creo que en todos los partidos hay opciones, es verdad que ellos son un equipo muy potente y si dan su mejor versión lo vamos a tener muy complicado, pero nosotros venimos de ganar en el campo del Betis, tampoco apostaba la gente por nosotros. El año pasado en el Bernabéu hicimos un gran partido, tampoco la gente creía que íbamos a poder hacerlo. La semana previa a visitar determinados estadios de la Liga tiene un ambiente distinto al resto de jornadas. A veces eso puede despistar, aunque Kiko Olivas cree que no va a ser así. Sería bueno que nosotros nos trajéramos un poco de todo ese ambiente que hay, el entorno, y nos centremos en hacer lo que sabemos hacer, no porque ahora vayamos al Bernabéu querés hacer cosas que no sabemos o querés inventar. Se ha hablado mucho del puesto de central izquierdo tras la salida de Calero y si resulta difícil a un diestro poderse adaptar a esa posición. Al final yo he jugado muchas veces por el lado izquierdo en mi vida y al final te habituas a esa posición, pero si es verdad que tu pierna dominante, tu pierna hábil, pues si sales por ahí tiene muchas más salidas a la hora de estar apretado, a la hora de dificultades, tiene muchas mejores soluciones. Aún faltan dos sesiones de entrenamiento para tratar de descubrir los planes del técnico de cara a esta visita, así que a estas alturas no podemos asegurar quién será su pareja en el eje defensivo para el sábado, pero lo que sí parece claro es que él va a ser titular. Bueno, pues como decimos esta mañana entrenamiento y esta tarde fiesta con los peñistas en esa federación de peñas y evidentemente mañana vuelta al trabajo. Los que vuelven también al trabajo, pero al trabajo en cuanto a competición se refiere, son los hombres de Javier Baraja. El Promesas debuta en este sábado, lo hacen, recuerden, este domingo, perdón, lo hacen en el grupo 2, donde están ya los equipos de nuestra comunidad. El partido les medirá a Lizarra. El Promesas de Javier Baraja ya está en la rampa de salida de una nueva temporada en la que el filial, al igual que el resto de los equipos de la comunidad, se muda al grupo 2 de la División de Bronce del Fútbol Español. El proyecto se estrena el domingo en los anexos a Zorrilla y ante los navarros de Lizarra, que evaluarán a un equipo reforzado durante el verano y al que han llegado jugadores de presente y de futuro. Al mando, un novato en la categoría, como entrenador, que llega para seguir cumpliendo etapas en su trayectoria. En ningún sitio mejor que en el club de su ciudad y al que conoce de toda la vida. La verdad que para mí ha sido un orgullo, responsabilidad sobre todo, porque el proceso de selección no habrá sido fácil. Y bueno, se presentó una temporada bonita, con mucha ilusión a nivel particular, pero sobre todo por ver qué nivel vamos a dar este año. La pretemporada ha sido positiva en cuanto a resultados, lo menos importante para los profesionales, pero lo más ilusionante para los seguidores. Victorias que han llegado ante equipos complicados como el filial del Atlético de Madrid, la cultural o el filial del Real Oviedo. Las conclusiones son positivas, aunque evidentemente con cuestiones como alguna a nivel defensivo, aún por seguir trabajando. Trabajo, evidentemente al final hay que seguir trabajando, son déficits que casi todos los equipos tienen, pero bueno, no es excusa para que podamos corregirlo y trabajaremos para ello, porque al final esta categoría se define en acciones de ese estilo, o sea que seguiremos trabajando. Lo que está claro es el estilo de este equipo, su técnico lo tiene muy claro. Se va a ver lo que se ha visto con el juvenil, un equipo que tiene intención de tener balón, que es consciente de las limitaciones que puede suponer el rival que tienes enfrente, pero sin renunciar a ser protagonistas con balón. Ahora llega el momento de la verdad, el domingo arranca una nueva temporada para un equipo que espera cumplir con su nombre, Valladolid Promesas. Por cierto que el Promesas en la pedraja de Portillo disputa esta tarde la final del trofeo de Diputación, lo hace ante el Atlético Tordesillas de Santi Sedano. Dejamos el mundo del fútbol, vamos a hablar de hockey, porque ya decíamos ayer se sorteaba el calendario, así que un poquito más cerca la temporada de los de Ángel Ruiz. La temporada para el CPLV comenzará el último fin de semana de septiembre, con la disputa del primer título de la competición, la Supercopa de España, en una sede aún por determinar, pero el rival, de nuevo, será el España de Mallorca. El CPLV, campeón de liga por segundo año consecutivo, será el equipo a batir esta temporada. Al fin de semana siguiente, el sábado 5 de octubre, el CPLV comenzará la liga jugando como local ante las Rozas y terminará la fase regular, también en el Polideportivo de Canterac, ante el Castellón. Después, los cuatro primeros clasificados, se jugarán el título de liga en formato de playoff, con semifinales y final, al mejor de tres partidos. La liga élite masculina estará formada por 10 equipos, siendo el único de Castilla y León el CPLV, que tendrá que ir dos veces a Madrid, tres a Cataluña, una a Mallorca, otra a Castellón, una al País Vasco y otra a Canarias. El calendario comienza fuerte para los puzelanos, ya que el primer desplazamiento será la pista del rubí catalán y en la tercera jornada recibirá al España en Canterac. Como ven, la liga élite continúa subiendo de nivel y cada vez hay más equipos candidatos a ganar los títulos. En el caso de la categoría élite femenina, aún no se conoce el calendario, aunque se va a diseñar de forma dirigida para ayudar a los clubes a economizar viajes, ya que desde la federación tratarán de hacer coincidir los partidos de los equipos masculinos para que puedan viajar juntos el mismo día. Estaremos atentos a ello. Próximo 5-6 de octubre, primer fin de semana del mes de octubre, arrancará la competición en cuanto a hockey se refiere. Y hablamos de rugby porque durante esta mañana hemos conocido, lo ha hecho oficial el Braque Sus Entre Pinares, que la próxima Supercopa de España, la que tiene que enfrentar al Braque Sus Entre Pinares y al Coventas, se va a disputar aquí en Valladolid. Todavía quedaba pendiente saber cuándo, pero el fin de semana del 8 de septiembre, esa Supercopa se va a disputar aquí en los campos. Pepe Rojo, por cierto, mañana el Braque presenta la campaña de abonados. Nada más, nos despedimos recordándoles que esta tarde hay fútbol en la pedraja, esa final de la Copa de Valladolid, esa copa que enfrenta a los modestos de nuestro fútbol y que tiene al Promesas y al conjunto de Santi Sedano como protagonistas. Con ello nos vamos, mañana le contamos. Adiós. Adiós.